¿Qué es el registro civil de nacimiento? Si el bebé tiene un mes o menos de nacido, hay que presentarle el registro de nacido vivo que expide la clínica o el hospital donde nació. Si no hay certificado de nacido vivo, se debe presentar una declaración bajo juramento ante una notaría en la cual dos testigos dan fe de este nacimiento. También se puede presentar la partida de bautizo como prueba. Recuerde que la inscripción es gratuita y pueden obtener más información en la página de internet www.registraduría.gov.co. Revise este y otros temas en www.caracoltv.com. Y recuerda, en Noticias Caracol le contamos a qué tiene derecho y quién debe darle la información que necesita. Hasta pronto. Gracias Silvia.